Y esta es una entrevista a un comandante del grupo terrorista frente al Nursa. Fue hecha por el diario alemán Kohler Stad and Singer en Alepo, Siria. El terrorista revela el plan de Estados Unidos. El líder terrorista confirmó la ayuda estadounidense al terrorismo. Sin embargo, reprochó que Estados Unidos no los apremie con dinero en efectivo por sus operaciones, como lo ha hecho Arabia Saudí. En la ONU, Francia y España propusieron prohibir los vuelos militares en Alepo y los bombardeos contra los terroristas. El periodista británico Finan Cunningham denuncia que con esta resolución Estados Unidos, el Reino Unido y Francia querían proteger a los terroristas. Por ello, Rusia vetó la resolución de Francia. ¡Gracias!